Este es el que me da el juego Si, es mejor nosotros ir borrando en este juego Pues ya son cuatro corazones en el juego A lo mejor no tan linda porque mi mamá se va a parar otra vez Dame, dame tu cuerpo antes que sea de más o menos tarde Tengo un brazo de ti pero no vuelvo más que siento preocupable A partir de mañana tu cuerpo antes que sea de más o menos tarde Dame, dame tu cuerpo antes que sea de más o menos tarde Tengo ganas de ti pero no vuelvo más que siento preocupable A partir de mañana tu cuerpo antes que sea de más o menos tarde A lo mejor no tan linda porque mi mamá se va a parar otra vez Tengo un brazo de ti pero no vuelvo más que siento preocupable Tengo un brazo de ti pero no vuelvo más que siento preocupable Si, es mejor nosotros ir borrando en este juego Pues ya son cuatro corazones en el juego A lo mejor no tan linda porque mi mamá se va a parar otra vez Dame, dame tu cuerpo antes que sea de más o menos tarde Tengo ganas de ti pero no vuelvo más que siento preocupable A partir de mañana tu cuerpo antes que sea de más o menos tarde Dame, dame tu cuerpo antes que sea de más o menos tarde Tengo ganas de ti pero no vuelvo más que siento preocupable A partir de mañana tu cuerpo antes que sea de más o menos tarde Tengo ganas de ti pero no vuelvo más que siento preocupable Tengo ganas de ti pero no vuelvo más que siento preocupable Tengo ganas de ti pero no vuelvo más que siento preocupable Tengo ganas de ti pero no vuelvo más que siento preocupable Tengo ganas de ti pero no vuelvo más que siento preocupable Tengo ganas de ti pero no vuelvo más que siento preocupable A partir de mañana comienzas abiertas por la alma en mi mano De eso no eres fuego Pero eres pecado